Arre Pariante, ahí la va este Corredón, saludos para la raza de Sinaloa, Pariante, los compas Mlossi con el Chalinigo, sus amigos de Grupo Turo Fijo, ahí la va toda la raza del Salado Viejo, Fierro, vamos a reaccionar. Orgullo de sus hermanos y también de sus amigos, ahí la va compadre, escuchen su corrido, y un saludo a Culiacán tan querido. Sé que no he sido tan santo, pero tampoco tan diablo, no crean que por mi apellido yo soy malo, pa' que lo sepan soy hijo del mayo. Muy orgulloso me siento, señor de que sea mi padre, que Dios lo bendiga siempre, por donde ande, y también siempre bendiga a mi madre. Yo no ocupo nada armado, Culiacán es de mi padre, sus amigos, mis hermanos, lo han peleado, y hasta cooperan los uniformados. Y ese rancho del Salado, grandes recuerdos me ha dado, ahí nacieron mis abuelos adorados, ay que tristeza no estar a su lado. Mucho gusto fue un placer, yo soy Serafín Zambada, si me ocupan no me esperan la llamada, pa' lo que ocupe toda mi plebada.